Música Parece mentira pero se van a completar 35 años de aquel día en que Jean-François Rebel escribió unas palabras que quedaron grabadas en la mente de muchos hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad estábamos viviendo un mundo de fantasías y de mentiras eso no es lo grave lo grave es que 35 años después seguimos viviendo en un mundo de mentiras y de fantasías todos sabemos que la gran tragedia del país se llama narcotráfico todos sabemos que el narcotráfico es la inseguridad en los campos la inseguridad en las ciudades la corrupción en campos y ciudades la destrucción del medio ambiente con la deforestación todos los grandes dramas nacionales tienen un fondo común que es ese el narcotráfico hace un tiempo se le hizo una pregunta a todos los alcaldes del país cuál es el peor problema que usted tiene el problema es decir se llama microtráfico o se llama hoyas del microtráfico como ustedes las quieran llamar pero nos dicen una mentira estamos combatiendo eficazmente el narcotráfico mentiras no estamos haciendo nada y todos sabemos que no se hará nada mientras no se fumigue con glifosato pero entonces viene otra mentira otra mentira convencional de las que hablaba Max Norto en un libro famoso que se llama las mentiras convencionales de la civilización pues aquí tenemos las mentiras convencionales de Colombia estamos listos para fumigar llevamos listos para fumigar mucho tiempo Juan Manuel Santos dejó la fumigación porque tenía que cumplirle a las Farc para entregarle el país que fue lo que hizo eficazmente y el presidente Duque no ha sido capaz de fumigar ¿qué le falta? están los aviones está el glifosato están los pilotos no faltan sino unos buenos pantalones bien amarrados eso es lo que hace falta y eso si no se consigue en la tienda de la esquina no tenemos fumigación por consiguiente estamos dominados por el narcotráfico somos un narco país ¿nos duele oírlo? ¿nos duele oír que otros lo dicen? se trata de una campaña ¿contra quién? una campaña por la verdad estamos dominados por el narcotráfico y es un país donde no se pueden hacer las cosas porque hace rato la corte constitucional que es la misma culpable de la falta de fumigación o por lo menos a ella se le atribuye esa culpabilidad cuando dijo que no se podían fumigar sin hacerle consultas a los cocaleros hágame el favor la corte constitucional que tenemos pues esa misma corte constitucional resolvió que en Colombia no se puede hacer nada sin consulta previa qué democrático ¿no cierto? qué democrático y qué lindo y entonces uno se pregunta para qué va a las elecciones a elegir un presidente a elegir un congreso a elegir autoridades si las autoridades el presidente y el congreso no sirven para nada porque todo hay que consultarlo y entonces estamos consultándolo todo y no estamos haciendo nada porque no es posible hacer nada pero todo es susceptible de empeorar y nos quieren emplazados a Escazú porque el presidente Iván Duque firmó el tratado de Escazú ah pues lo firmó porque hay que proteger el medio ambiente mentiras mentiras lo dijo un viceministro que tiene mucho valor civil y que está muy bien informado y dijo no es verdad Escazú es un desastre a través del tratado de Escazú cualquiera puede intervenir en los asuntos internos de Colombia inclusive vamos a tener un tribunal dedicado solamente a los temas ambientales como ya tenemos JEP nos está faltando otro tribunal entonces tendremos Corte Suprema de Justicia Corte Constitucional Consejo de Estado Consejo Superior de la Judicatura Justicia Especial para la Paz Fiscalía y ahora Corte Ambiental era lo que nos faltaba y una Corte Ambiental dirigida desde los Estados Unidos por el señor Soros el señor Soros se está tragando el mundo es un ricachón impredecible no un ricachón se enriqueció fabulosamente especulando y es amo y señor de la vida de estos pueblos y hace lo que le da la gana y desde el exterior a través del tratado de Escazú seguirá haciendo lo que le da la gana que somos soberanos mentiras que estamos defendiendo el medio ambiente mentiras cada vez la deforestación es mayor cada vez nuestro río se convierte en rodazales por la explosión explotación y misericorte que hacemos cada vez nuestra situación ambiental está más comprometida pero tenemos más normas y tendremos a Escazú otra mentira monumental vivimos de mentiras y nos alimentamos de mentiras como esa de que estamos en paz y entonces Juan Manuel Santos es premio Nobel de la Paz como cuando lo que hizo fue inundarnos de guerra de guerra de matanzas cada vez matan más gente cada vez desplazan más gente cada vez en más sitios del país la vida es insoportable como resultado de ese acuerdo de paz maldito firmado con las FARC y que no hemos tenido la capacidad de hacer trizas lo hicimos trizas un día salimos a la calle votamos dijimos que no a ese tratado de paz y Juan Manuel Santos hizo lo que le dio la gana y con una proposición del Congreso y con la alcahuetería de la Corte Constitucional que son unos togaos que no eligió nadie sino los amigos de Juan Manuel Santos determinaron lo imposible y es que ese tratado rechazado por el pueblo vivía por una proposición aprobada en el Congreso mentiras mentiras por todas partes señores estamos viviendo alimentados de mentiras la situación del endeudamiento en Colombia es dramática hace un minuto nos decía el profesor Sergio Calderón que tenemos un déficit comercial de mil millones de dólares y eso que dejamos de importar y por qué dejamos de importar por hambre porque no tenemos con qué comprar las cosas y sin embargo nueve mil millones de dólares de déficit comercial y mucho más de veinte mil millones de dólares el déficit en cuenta corriente la verdad es esa la situación económica es desesperada ah pero como el mundo está ávido de acreedores potenciales como las tasas de interés están muy bajitas entonces nos estamos endeudando llega el dinero y cuando llega el dinero de los préstamos todo es una maravilla el problema es que hay que pagarlos y cuando tengamos que pagarlos nos preguntaremos ¿y con qué? ¿y con qué vamos a hacer desarrollo económico? ¿y con qué vamos a mejorar la situación de miles de colombianos que perdieron sus empleos en esta pandemia? ¿con qué? grandes preguntas para hacer en un mundo de las mentiras convencionales ¿conventionales?